Yo no me imagino haciendo eso, me muero de frío. ¡Hola lenguilarga! ¿Cómo la estás pasando? Imagino que muy, muy bien. En el video de hoy voy a hablar de cómo se celebra la Navidad en otros países. ¿Quieres saber algunas particularidades de estos? Quédate para ver más. Empecemos con México. Las fiestas davideñas empiezan el 16 de diciembre con las posadas. Una tradición en la que se rememora y conmemora el viaje de María y José desde Nazaret a Belén. Durante nueve días se le llama posada porque eso era lo que buscaban ellos. Es un lugar donde asentarse, donde dormir y donde recibir al niño Jesús. Cada posada tiene un significado. Estos pueden ser humildad, caridad, desapego, pureza, alegría, confianza, justicia, generosidad y fortaleza. Los vecinos salen cantando y pidiendo posada cada día. El 24 de diciembre se rompe una piñata en forma de estrella de siete puntas que representa los siete pecados capitales. Si ya viste el video sobre la Navidad, sobre diciembre en Colombia, recordarás que desde el 16 de diciembre se inicia la novena de Aguinaldo. Entonces, mientras que en México recrean el peregrinaje, caminan, cantan y toda la cosa, en Colombia nos sentamos a hablar, a leer, a comer en torno a la historia. Sin embargo, en Colombia tenemos algo parecido a las posadas. Se celebra en Semana Santa, entre los meses de marzo y abril. En vez de las posadas, tenemos la procesión. ¿Qué se hace aquí? Se conmemora la pasión de Cristo, narrada en los evangelios bíblicos, donde se cuenta desde su entrada a Jerusalén, su muerte, su diacrucis, hasta la resurrección del Mesías. Ahora el turno es para Finlandia. Se dice que al norte de Finlandia, en la región de Korbatunturi, es donde vive Santa Claus. Joulupukki, que allí tiene su casa, su taller, todos los regalos. Por eso, esta región de Finlandia es una de las más visitadas durante esta época del año. Otra de sus costumbres es ir a los cementerios y visitar a sus seres queridos llevando velas y flores. Los finlandeses también decoran sus casas con luces, guirnaldas, árboles y cenan en Nochebuena con familia y amigos. Comen cochinillo, patatas, jamón, excepto por los vegetarianos o veganos, como mi amiga Benla Siltala. Y antes de terminar la noche, tienen la costumbre de relajar su cuerpo en el sauna. Mi amiga finlandesa me contó la otra vez que, por ejemplo, también van y se bañan en el agua helada, o se refrescan, juegan, se divierten en la nieve y luego van a la sauna a sudar, porque eso ayuda a la circulación. Yo no me imagino haciendo eso, me muero de frío. Lo que he hecho un poco parecido es ir a una piscina, luego ir al sauna, o también ir a un río muy frío y luego salir, calentarme con el sol, pero en la nieve o en agua helada, literalmente, no sé si sería capaz. Pero bueno, costumbres interesantes. Ay, 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 y va siendo más frío cada vez. Ahora nos vamos para Rusia. En Rusia, el 6 de enero por la noche, se celebra la víspera de Navidad. Es lo que sería para nosotros el 24 de diciembre, porque los rusos siguen el calendario ortodoxo que retrasa las festividades 13 días más. En la mesa no pueden faltar el vodka, el caviar, el champán, las frutas, dulces y otros manjares típicos. En Rusia, los villancicos son sustituidos por los koliachi, canciones cómicas para celebrar las fiestas. El día de Año Nuevo, los niños rusos reciben la visita del Abuelo de Hielo, el Santa Claus o el Papá Noel. También es conocido como el Maros. Finalmente, vamos a Letonia, el Ziedmastraque o Navidad en Letonia, está marcada por una serie de tradiciones cristianas y paganas. A medida que se acerca el fin de año, se dedican a espantar a los espíritus malignos con una tradición denominada Mami. En ella participan los Mummers. Estos personajes llevan unas máscaras, van de casa en casa, bebiendo, comiendo, cantando. Si llegan a ser reconocidos, deben quitarse la máscara y salir de la fiesta. Y esta es mi parte favorita. Los letones celebran la cena de Nochebuena junto al árbol, donde hay varios regalos. Y para que tú puedas tener tu regalo, debes recitar un poema. Muy chévere, ¿no? Muy bien, Lenguilarga, eso es todo por hoy. Cuéntame qué te parecieron estas tradiciones o particularidades de otros países. ¿Te gustaría ir a alguno? Deja tus comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!